Nos están reportando del hallazgo de un cadáver, esto ahí en el vecino estado de Quintana Roo. Me lazo vía telefónica con nuestro corresponsal Jorge Rodríguez, que nos tiene el reporte de los hechos. Jorge, saludos, muy buenos días. ¿Qué tal, Antonio? Muy buenos días, buenos días a tu amable auditorio. Bueno, pues bien, como exactamente estás comentando, esta mañana, cerca de las 8 de la mañana, se dio el reporte del hallazgo de un cuerpo en el fraccionamiento Las Américas II. El reporte fue atendido por elementos de la Policía Municipal Preventiva, quienes recibieron precisamente el reporte a través del número de emergencia 911, en el cual se señalaba el hallazgo de restos humanos en un camino de terracería que comunica precisamente al fraccionamiento Américas II. Al arribo de los elementos policíacos se entrevistaron con una persona que era la que estaba precisamente recogiendo basura. y que informó precisamente del hallazgo de esto. Se trata de un masculino de aproximadamente unos 40 años de edad, el cuerpo encontrado maniatado de pies y manos y con cinta canela en la cabeza. El cuerpo tiene aproximadamente unos tres días de haber fallecido, y bueno, los elementos inmediatamente, pues, como primeros respondientes, coronaron el área para realizar las primeras diligencias. En este sentido, bueno, pues, estuvimos ahí a la vista y entrevistamos al subdirector de la Policía Municipal Preventiva de Otompe Blanco, Martín May, quien nos comentó precisamente lo siguiente. ¿Qué es lo que se llama? ¿Tu cargo, por favor? Martín Josué May Baeza, soy el encargado de la dirección operativa de la Policía Municipal de Otompe Blanco. ¿Qué fue lo que pasó en estos momentos? Pues, siendo aproximadamente las ocho de la mañana, recibimos el reporte del hallazgo de arrestos humanos aquí en esta brecha, a la altura de la Glorieta de las Américas II. Y, pues, como primer respondiente de la Policía Municipal, acude al sitio, se percata efectivamente del cadáver de un masculino en posición de cuito dorsal. Se hace el procedimiento del primer respondiente, se acordona y se da parte de la autoridad ministerial para que se haga cargo de las diligencias correspondientes. Adelante, Jorge Rodríguez. Así es, Antonio. Bueno, una mañana violenta aquí en la capital del estado. Ya que también te señalo que hace unos momentos, también un par de sujetos intentaron asaltar una gasolinera en la colonia Solidaridad. Y, posteriormente, de ese intento, ya que el despachador de combustibles se defendió, pues, estos huyeron a bordo de un vehículo marca Volkswagen tipo yeta color rojo y se introdujeron en un domicilio una patrulla de la Policía Estatal que los venía persiguiendo, logró ubicar el domicilio y, bueno, fueron recibidos apedradas por estos delincuentes. En este sentido, llegó también la policía ministerial y, bueno, acorronaron el vehículo, ya que este, pues, será remitido al borradón para el deslinde de responsabilidades, ya que estuvo precisamente involucrado en el intento de asalto a esta gasolinera ubicada en la colonia Solidaridad. Los delincuentes se refugiaron en un domicilio ubicado en la calle Ramonal entre Poyuc y PKK. Así que, posteriormente, en este reporte, bueno, se dio el hallazgo de los reales humanos de esta persona y con este serían dos los ejecutados que vamos tan solo en menos de 24 horas, Antonio, ya que ayer también fue reportado la ejecución de una persona dentro de su domicilio. Estaba descansando en una silla cuando sicarios llegaron a bordo de un vehículo marca Chevrolet tipo Spark y efectuaron al menos tres disparos sobre esta persona, quien aparentemente se dedica al narcomenudeo. El día de hoy se da el reporte también de la hallazgo de ese cuerpo y, bueno, serán dos ya ejecutados en menos de 24 horas aquí en la capital del estado. Correcto, Jorge Rodríguez. Muy oportuna, como siempre, tu información. Gracias. Saludos hasta el vecino estado de Quintana Roo. Estamos al pendiente del flujo informativo ahí. Gracias. Buenos días. Igualmente. Un saludo. Buenos días. Gracias. Buenos días. Es Jorge Rodríguez, corresponsal de Grupo Eclipse, ahí en el vecino estado de Quintana Roo, dando el reporte sobre el hallazgo de este cadáver que el día de hoy apareció ahí en una brecha en Chetumal, Quintana Roo. Eclipse, Televisión Digital.